A ti, a ti y también a ti. En IDAT sabemos que estás pensando en tu futuro y queremos decirte algo. Estudiando nuestras carreras de dos años con foco en innovación y tecnología, te conviertes en el profesional que las empresas necesitan. Accedes al programa de empleabilidad y también a nuestros convenios con las mejores universidades nacionales e internacionales. IDAT, tu futuro mucho más cerca. Matrículate hoy.